Tal vez no te supe amar Yo te regalo mi felicidad Solo tendrías que hacerme bailar Soy combustible, soy tu eco extravante Soy hechicera, he salido avante La consecuencia de tus sacos cobardes Tú nos metiste en un cuadro de Dante Soy hechicera, soy hechicera ¡Préndete! La venganza es dulce, me obligas de actuar Tu penitencia será siempre bailar Aunque me quieras olvidar Yo sé que no lo lograrás Porque lo has hecho todo mal A donde quiera que yo voy Me persigue el dolor Me persigue tu odio Soy combustible, soy tu eco extravante Soy hechicera, he salido avante La consecuencia de tus sacos cobardes Tú nos metiste en un cuadro de Dante Yo veré la rosa, la imagen de un ángel Que llego y me toca Me eleva hasta el cielo, me baja en picada Me siento una diosa en el picada Soy combustible, soy tu eco extravante Soy hechicera, he salido avante La consecuencia de tus sacos cobardes Tú nos metiste en un cuadro de Dante Soy hechicera, soy hechicera Soy combustible, soy tu eco extravante Soy combustible, soy combustible, soy combustible